o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a rap a reparar un error que aparece en el juego imperador rome donde nos aparece rome punto excel es un error el cual yo les voy a dar dos posibles soluciones y espero que les vaya a servir perdón son tres posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos a inicio escribimos la palabra cmd en el buscador de windows entonces lo vamos a ejecutar vamos a dar clic derecho y lo ejecutamos como administrador cuando estemos acá adentro vamos a escribir el siguiente comando sfc barra espaciadora scan now y le vamos a dar en enter esperamos que llegue al 100% que termine el proceso y reiniciamos la computadora si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues te traigo esta posible la segunda posible solución es que vayamos a sting ok vamos a buscar sting donde lo tengo yo aquí está sting lo ejecutamos damos doble clic esperamos que cargue en este caso me está actualizando el sting quizás a ustedes les esté también actualizando acá como estamos viendo está abriendo buscando cargar entonces acá dice conectando bueno acá como estamos viendo en la biblioteca nos va a aparecer los juegos que tenemos instalado en este caso yo no lo tengo instalado el imperador pero yo sé que este método les va a funcionar entonces usted lo que va a darle es clic derecho a al juego a emperador entonces nos va a aparecer una opción en la cual vamos a seleccionar la que dice propiedades en propiedades vamos a ir a donde dice actualizaciones actualizaciones perdón en archivos locales entonces le vamos a dar acá donde dice verificar integridad de los archivos vamos a dar clic allí entonces va a empezar a cargar esperamos que llegue al 100% esto va a permitir validar todos los archivos este que necesite el juego quizás este por eso les esté dando el error porque le falta alguna actualización o algo entonces este va a verificar a ver si existe un archivo corrupto o dañado dentro del juego la segunda posible solución es que desactivamos el antivirus muchas veces el antivirus o el windows defender en el caso de windows 10 este estos hacen muchas veces que se bloquee el juego entonces nos aparece este error